Sustraendo H, Economía Si tenemos cualquier número y lo multiplicamos por cero, pues nos dará cero. Y bueno, de la misma forma, si tomamos el cero y lo multiplicamos por cualquier número, va a ser igual cero. Entonces, vamos a ver lo análogo, pero con la multiplicación de matrices. Y lo análogo a esto es muy parecido a lo que tenemos aquí. O sea, busquemos una matriz que no importa lo que pongamos aquí. Si la multiplicamos, nos queda igual cero. Y de la misma forma de este lado. Y bueno, como está tomando la propiedad del cero en los números, pues la vamos a llamar la matriz cero. Que si la multiplicamos por cualquiera otra cosa, nos queda una matriz cero. Y ojo, esta matriz no necesariamente va a ser exactamente igual a esta. A ver, en definitiva, las dos van a ser matrices cero. Pero sus dimensiones no necesariamente van a ser iguales. Vamos a ver un ejemplo para ver de lo que estoy hablando. Digamos que tenemos por aquí la matriz A, que es igual a uno, dos, tres y cuatro. Y entonces, la matriz cero tendría que ser, pues, simplemente colocamos cero aquí, ¿no? Entonces, esto será igual. A ver, tenemos el producto punto de este vector. Y nos queda cero por uno va a ser igual cero. Y cero por tres va a ser igual cero. Y lo mismo pasa para toda esta entrada. Porque todas las entradas son ceros. Entonces, esta matriz cero por la matriz A va a ser igual a la matriz cero. Vamos a ver otro ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y la matriz cero. Y pues, ojo, para que funcione la multiplicación entre estas dos matrices, esta matriz debe tener dos columnas. Y vamos a ponerle puros ceros. Y lo primero que hay que hacer es ver qué dimensiones tiene. Esta es una matriz tres por dos. Y esta es una matriz dos por tres. Ahora, como el número de columnas de esta matriz y el número de fila de esta matriz son iguales, entonces, sí podemos multiplicar estas dos matrices. Y también sabiendo que la multiplicación de estas dos matrices va a ser una matriz que tiene esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas, entonces, es una matriz tres por tres. ¿Está bien? A ver, tenemos que el producto punto de esta fila por esta columna es cero por uno es cero, cero por cuatro es cero. Y se puede ver claramente que todas las entradas de esta matriz van a ser ceros. Y lo que quiero que notes es que tomamos una matriz que no era cuadrada y la multiplicamos por una matriz cero y lo que obtuvimos fue una matriz cero pero con una dimensión distinta a la que teníamos. Si deseas asesoría personalizada, por favor, tienes que ver este video. Por otro lado, en la descripción del video te estaré dejando una guía con ejercicios resuertos. Y recuerda que la mejor forma de agradecer sería dándole me gusta, compartiendo, comentando y suscribiéndote a nuestro canal.